Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Reacción de Sock de Demethoz de Mira La sensacional declaración de Kanyaman en Mipcom, ¿Qué quieres decir? ¿Que no? Kanyaman, que en los últimos años se ha dado a conocer ante grandes audiencias en el mundo de la televisión turca, está ascendiendo rápidamente en su carrera internacional. El apuesto actor, que se ha ganado un lugar sólido en Europa con la popularidad que ganó especialmente en Italia, se ha convertido en la cara indispensable de los proyectos televisivos italianos. Ahora, Yaman, quien se presentó en la feria Mipcom celebrada en Francia, donde late el corazón de la industria televisiva, acaparó todas las miradas con su nuevo proyecto El Turco. Sin embargo, una declaración que hizo en esta prestigiosa feria generó un efecto bomba en las redes sociales y el mundo de las revistas. Kanyaman afirmó durante una entrevista que es de origen albanés. Esta declaración rápidamente generó amplia repercusión en los medios turcos y fue cuestionada en algunos círculos cómo no es Kanyaman turco. Esto llevó a especulaciones. La serie El Turco, protagonizada por Kanyaman, se presenta como un drama histórico sobre la influencia del Imperio Otomano en Europa. La serie, que se ha rodado en varias regiones, desde Turquía hasta Hungría, es candidata a tener un impacto internacional gracias a la diversidad de su reparto y la calidad de su producción. En una entrevista para la serie, Kanyaman afirmó que prepararse para el personaje fue un desafío tanto físico como mental, y que tuvo que aprender muchas habilidades físicas como montar a caballo, manejo de la espada y técnicas de lucha. Afirmó que este proceso le exigió vivir como un atleta y señaló la dificultad del papel diciendo, superé mis límites como actor. Mientras se presentaban las primeras escenas de la serie a los asistentes al evento promocional en MIPCOM, Kanyaman respondió preguntas sobre el proyecto. Sin embargo, desafortunadamente, la emoción de la serie de El Turco se vio eclipsada por las declaraciones de Kanyaman sobre su identidad. Yaman, que durante la entrevista afirmó ser de origen albanés, se enfrentó con estas palabras a una inesperada oleada de críticas. Especialmente en los medios turcos, no es turco Kanyaman. Las preguntas ocuparon la agenda. Si bien las reacciones a esta afirmación crecieron como una avalancha en las redes sociales, hubo quienes pensaron que las palabras de Yaman fueron percibidas como una crítica a la identidad nacional. Esta declaración de Yaman generó preocupaciones sobre la imagen de la serie, especialmente después de la retirada de Disney Plus del mercado turco. Los productores de la serie advirtieron al famoso actor argumentando que las declaraciones de Yaman sobre este tema podrían perjudicar el proyecto. Se afirma que durante el proceso de apertura del proyecto al ámbito internacional, los productores pidieron a Yaman que evitara cualquier declaración que pudiera eclipsar el proyecto, diciéndole, debes tener cuidado con temas tan delicados. La reacción más llamativa a la declaración de Kanyaman provino de su expareja, Demet Ozdemir, quien una vez estuvo involucrado en rumores de amor. Ozdemir, en su publicación en su cuenta de redes sociales, dijo, ¿qué quieres decir con, que no soy? Hizo referencia a la declaración de identidad de Yaman diciendo. Esta publicación tuvo un gran impacto entre los fanáticos que pensaban que la tensión entre Yaman y Ozdemir aún continuaba. Estas palabras de Ozdemir volvieron a poner en la agenda la compleja relación entre los dos jugadores. La estrecha relación pasada del dúo, que ganó una gran base de seguidores especialmente con la serie de televisión Erkensikus, que protagonizaron juntos, ha adquirido una nueva dimensión con estas referencias hechas hoy en las redes sociales. La reacción de Ozdemir también reveló el impacto que tuvieron las declaraciones de Yaman sobre su identidad en su base de fans. Yaman ha logrado dar a conocer su nombre en todo el mundo al aparecer en muchos proyectos internacionales a lo largo de su carrera. Al tener una gran base de seguidores, especialmente en Europa, el éxito de Yaman en estos proyectos es también un motivo de orgullo para la industria televisiva turca. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones como la identidad nacional y el origen, una vez más se ha revelado que tales declaraciones crean sensibilidad en las plataformas internacionales. Mientras Yaman se prepara para hacer una entrada fuerte al escenario mundial con el turco, continúa siendo observado de cerca tanto en Turquía como en plataformas internacionales. A la luz de estas discusiones, resulta curioso saber qué estrategia seguirá Can Yaman en el futuro. Los fanáticos y los medios siguen de cerca este periodo crítico en la carrera del famoso actor y su postura frente al público. El resultado fue que Can Yaman atrajo gran atención tanto en Turquía como en el extranjero con su proyecto El Turco. Sin embargo, la declaración de origen que hizo en MIPCOM resonó tanto en Turquía como en el ámbito internacional y provocó un debate que obstaculizaría el proyecto. La postura de Yaman en este proceso mostrará cómo abordará las cuestiones delicadas que encontrará en sus proyectos futuros. Por otro lado, la reacción de Demethoz de Mira a estas declaraciones indica que el pasado y las relaciones de la pareja seguirán en la agenda del mundo de las revistas. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.